Rizita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vi, la estiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Rizita, ¿qué has hecho? Yo, allí ya está, jefe, ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve por las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y construí una paella. ¿Y tú? Y la encontré porque se montaba la paellera a agarrar, entremecía entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. Llegaba el agua en el restaurante, había subido la marea. Eso, hay que hacer, hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama, llama pa' Sevilla! Llama a Sevilla, que traigo pa' ahí. ¡Aquí va, después de así! Gracias por ver el video.